Black Magician y Buster Blader ¿Cómo andan gente? Estamos en un nuevo video Como dije en el video pasado, iba a traer el deck Dark Paladin Así que bueno, nada, lo traje al deck Me costó un poquito conseguir las cartas que necesitaba Como por ejemplo la segunda copia del Dark Paladin Y bueno, como estaban las ofertas de 25 gemas Aproveché y aproveché y aproveché y levelé personajes Personaje tras personaje Y creo que hasta 3 personajes en 2 días lo subí a nivel 30 O sea, estuve a full, compré una banda Tengo un par de gemas ahí para sacar con Axel Brody todavía Y bueno, vamos a aprovechar las ofertas de 25 gemas Y quizá haga un video abriendo las cajas Pero bueno, como dije ahora Tenemos acá el deck Todavía no lo mostré, ¿no? Pero tenemos el deck de Dark Paladin Pero antes, antes quería mostrarles otra cosa Y es un collar que tengo Que bueno, hurgando ahí entre las cosas que tenía Encontré una carta No sé si ya le parezca familiar O sea, uy Ya la caí Bueno, era el dragón blanco de ojos azules La cancha de la lora Bueno, pasa que en un capítulo creo que Kaiba tenía una carta colgada Y era el dragón blanco de ojos azules Si no mal recuerdo Y yo, esto no es que lo hice ahora Esto lo hice cuando era más chiquito Porque yo era fanático de Kaiba Entonces agarré un dragón blanco Lo sacrifiqué Para hacer un collar O sea, lo hice mierda al dragón pobrecito Pero bueno, aunque sea lo tengo de collar de la suerte ahora Y gracias a este collar Pude llegar a Leyenda Todos estos meses Nada, tira Pero lo tengo acá aunque sea para el video, ¿no? Para hacer el video y mostrar el collar Pero bueno, ese no es el caso El caso es que primero voy a apagar la luz Y ponerme cómodo Bueno, la cuestión es que acá tenemos el deck Dark Paladin Tenemos dos Dark Paladin Disculpen gente, pero no Me costó un huevo conseguir este Me costó un huevo Bueno La Navigation en realidad no creo que la vea tan necesaria Porque me... En realidad el deck son tres varitas del mago Así que bueno, el deck es Tenemos acá las trampas Se preguntarán ¿Esto es una ensalada? Sí y no A ver Estamos jugando con la habilidad maestro de la fusión Paladin O sea No podemos usar cartas repetidas A menos que sean lanzadores de conjuro Y bueno Por esa cuestión Tengo todas cartas diferentes Todas cartas diferentes Las únicas cartas repetidas Como dije Pueden ser los lanzadores de conjuros Pero bueno Esta solamente está máxima a tres Tenemos tres magos oscuros No puedo poner otra deta Porque claro Necesito un agujero trampa Porque si no me culean O sea Tengo una repetición de cada una Tengo Una forma del caos Y una Un arte de ritual avanzado Para invocar al mago del caos Para poder usar la unión hacia la fuerza Si no tenemos la habilidad También que podemos usar Unión hacia la fuerza Fusión magicalizada Para desterrar Invocar a otro Dark Paladin Si no podemos llegar a A A volver a activar la habilidad En el segundo turno Diffusion para invocar al ¿Cómo se llamaba? El Black Luster ¿Cómo era? Booster Ley Claro Bueno Unas cadenas Unas paredes de inrupción Para sustain Dogear habilidades Más sustain Bueno Limpiar un poquito el campo Y Monster Reburn Para revivir Así que Nada gente El deck no lo probé todavía Pero sé que funciona Porque Ñaca Ñaca Arre Bueno gente Primer duelo Vamos a ver Qué tal el deck Bueno Si ven que tengo Dos auriculares Así como que Uno está acá Y el otro está acá Es porque Este se cae Y no lo puedo No lo puedo poner arriba No encontré cinta Así que no es que Estoy usando los dos juntos Estoy usando el que tengo acá Bueno Nos toca contra Un Galaxy Eyes Literalmente Yo creo que El Dark Paladin Es el counter número uno De ese deck Porque Porque la verdad La verdad Usa muchas cartas mágicas Y nosotros Neamos todo Con el palino oscuro Así que Así que bueno Si tiene un agujero Trampa No pasa nada Funciono magicalizada Bueno Cestamos El combo Agarramos La magia de ilusión Tenemos para revivir En el próximo turno Si nos llegan a destruir La carta o algo Bueno Activamos la carta Sacrificamos A nuestra varita Agarramos Dos magos oscuros Activamos La habilidad Maestro de fusión Paladin Agarramos entonces Nuestro mago oscuro Le volvemos a la mano Digo al deck Y ahora sí La gran mentira Un booster Lea a la mano Y una polimerización En el campo Pero tomar de nada ¿Cuál de los dos? Este El otro era el que ya tenía De chiquito Pero me gusta más que este Cuento contigo Dark Paladin Yo sinceramente Pienso Que debería de tener Su Pienso que debería De tener Su Su propia Animación Pero bueno No 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 Decimos que no Y atacamos Hay tres en tu cara Y si me destruyen Al mago Tengo para invocarme En el próximo turno De vuelta O para revivirlo Así que Bueno Hasta el momento Vamos bien Tenemos Bastante Ventaja por ahora Pero bueno Botón varilla Quiero el que hace así El que dispara así Por favor Invocá al otro Al que dispara ahí El que está disparando Botón varilla Algo así Era Sí Ah Re contento Porque ganaba Su primera partida Bueno macho Primera partida Ganada Oh Vamos de primero No me gusta Opa Opa Bueno Tengo bastantes Bastantes Cosas Bueno Invocamos Nuestra primera Carta Sacamos La dejamos Paso en el deck El fachero Listo Listo Descartamos la varita De último Para mí no tenía más Carta para agarrar yo Así que Si descartamos Descartamos la varita Si activa alguna Carta mágica O algo Que está haciendo Este loco Se está comiendo Unos judeos Que bueno Activamos la carta La unión hacia la fuerza Ahora Al deck Mezclamos Activamos la carta Polimerización Activamos Polimerización Ahora es la hora Unión hacia la fuerza Desterramos Valida Valida del mago Agarramos una carta Ah claro Había vuelto la mano Esa Que tarda Igual Por la duda De que tenga Algún que te roba Igual Atacamos de una Atacamos de una Este es re Fantasmita No me gusta No combina Como que está Lo más grosso Y está La varita Del mago Ahí Atacamos Y Ganamos Perfecto No sé Qué carajos voy a hacer Cuando salga El Juvio Duel Master A ver si los juegos No estoy viendo Bastantes memes Y hasta el momento Lo sigo esperando Pero Nunca más salió Lleve el Juki Ah quiero hacer Un deck De De Neo Espacio O de 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 Elementales También me gustaría Hacemos lo siguiente Para baiter un poco Porque tengo Libro de la Luna Para baiter un poco Porque tengo Libro de la Luna Entonces Claro Si él me destruye Algunas de las dos cartas Que se yo Tenga algún tifón O algo Se la baiteo Y ya activo Rápidamente esta Porque no creo Que me haga OTK Tengo el libro de la Luna Y me puede salvar Así en el próximo turno Ya tengo La unión hacia la fuerza Para usarla Y le destierro algo Bueno No tiene nada Perfecto Es mi turno Me trajo Una carta Unión hacia la fuerza Unión hacia la fuerza Unión hacia la fuerza Con Blue Eyes Fue una mentira Pero bueno Fue una mentira pero bueno Sí, ya Era elemental Clayman Clayman ¿Duro? Todas las cartas Estas cinco cartas Fueron las que usamos Para invocar solamente El Paladino Oscuro La de Fusion No me dejó invocar Los dos Por eso la quité Le puse la de revivir Mao Que bueno Está bastante bueno Igual Bueno A ver Uy Mi dragón blanco Se dio vuelta Quiere darme ayuda Para ir Disrupción Podría ser la La No no sé La fuerza Para invocar Un segundo Un segundo Dark Paladin Para ¿Por qué no me deja activar La habilidad Si yo tengo una Ah claro No tengo como usar La Polymerization Bueno vamos Vamos a hacerlo Si tiene alguna Carta de juego rápido Mágica Me da igual Porque Oh Ah ya Eso dolió Pero me da igual Porque solamente destierra Mi Dark Paladin Bueno Ya que estamos Ya que quieres Ya que quieres destruir Mi Dark Paladin Si tiene otra Si tiene otra Si tiene otra Otra corte de karma Estamos jodidos Aunque tengo para irrupción Y tengo Varitas del mago Lo puedo cagar a varillazo De última Pero bueno Atacamos Atacamos Está terminado Mi monstruo Ataca tus puntos de vida Directamente Que tiene Que tiene Que tiene No Forza de espejo No No Te vas a llevar A mi mago No te vas a llevar A mi mago No te vas a llevar A mi mago bueno, hay que rezar a que no tenga alguna basura de esas cartas ahí perfecto, la carta que quería la carta que quería, perfecto, justo justo, estaba rezando, que me toque por favor una varita del mago si yedin chuki, hijo de puta ay dios, me hizo transpirar, casi se llevan a mi dark paladin, por favor, no me faltarían más paladines, pero bueno, con dos ya creo que basta para el video o aunque sea para dar el ejemplo del deck, no, pero si quieren hacer este deck, como dije llenen lo de paladines, porque van a necesitar una banda mínimo cuatro, cuatro, ponganlo, está bien gente, gracias a todos, ya que estoy ahora, que antes de que me olviden gracias a todos los que se suscriben, a los que le dan like a los videos en el último video tuvo más de 800 vistas y yo, la verdad, no me lo esperaba pero bueno, nada, gente, cualquier cosa les dejo abajo mis redes sociales o algo, que ando subiendo boludeces, el último estado que subí fue cuando pude obtener al... que no pude obtener al... como se llama? al paladino oscuro así que bueno y dos karmakut dos karmakut fácil dos karmakut fácil así que vamos a hacer lo siguiente un poco abajo vamos a darle al... vamos a darle al... al sabio para que tenga el guarde para que tenga el guarde el sabio si le quiero hacer algo a mi varita, lo sacrifico y... sincro shoka eh... que hacemos? mmmm... meeeh mientras más motos tenga mi pared, más... más va a disfrutar esto si invoca el espiritual... bueno, se lo... le cancelo el efecto con... con la cadena y si invoca el... vermelion exacto el vermelion también se lo... lo siento vermelion, pero no lo que voy a hacer lo siento lo que voy a hacer me diante hasta el me diante todo lo que voy a hacer mi asistir si no no better monger me diante te olmak me diante me diante ¡Esto es mi carta hacia abajo! Me activo una espalda rápida. Yo esperaba que salga con eso. Mi monstruo apoya el tiempo. Mi especial summono un monstruo. ¡No! Te voy a sacar más vida solo. Y debe tener otra providencia. Tiene otra providencia. ¡Vamos! ¡Gastó el corte de karma! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ay, qué complicados son los decks! ¡Ya me había olvidado! Si hicieron corte de karma, me cagó. Pero bueno. Tiene una corte de juego rápido. ¡Ay, no! Tiene un corte de karma. Tiene un corte de karma. Si no lo tiene, no sé qué tiene. Algo debe tener ahí, algo debe tener ahí. ¿Alguna providencia? ¿Alguna providencia? Ah, no debe tener ahí. ¡Vamos! ¡Lo puso en modo defensa! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Qué lástima que no la puedo usar! Al agujero trampa. ¡Vamos! 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 ¡Activo un spell continuo! ¡Vamos! ¡Pipa! ¡Mao oscuro contra mao oscuro para el duelo final! Me gustaría conseguir ese. Creo que tengo que invocar cien veces a ese mao oscuro. Supongo, ¿no? Pero bueno, no solo tenemos al original. ¡Vamos! 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 ¡Aqueline a mi artilación del duelo! ¡ grave indisc�121! Y bueno No voy a caer en su truco Ah, pará, pero Tengo la carta de O sea, si invoco la Si invoco el modo oscuro la fusión Y se la niego Así que bueno, le niego la La navigation Digo, el círculo Polimerización Desterramos La carta boca abajo Y ganamos el duelo Ganamos el duelo con el Dark Paladin Perfecto deck Me encanta, pero bueno Yo soy fiel a los Blue Eyes Aunque Yo soy fiel a los Blue Eyes Aunque Combinaría más Dark Paladin con Blue Eyes Bueno gente Acá tienen el deck Es estable O sea, tipo Se la banca Pero bueno Sería mejor así Tipo que Ah, claro Yo decía 5 o 6 Paladines Solamente se pueden poner 3 Que tarado Bueno, pongan 3 Paladines Y ya está Esta creo que es mi mejor carta O sea, mi favorita Bueno Tenemos el modo del caos Que podemos invocarlo con esta Y con esta Así activamos ya la carta mágica Unión hacia la fuerza Sustain Para remover Un Polimerization Para recuperar un coso Un mago Un Dark Paladin Revivimos Dark Paladin Cadena Sustain 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 Buscadores Y maguito Que también sirve para fusionar con los demás Bueno gente Este fue el video Le puse una carita triste Porque tengo dono Pero bueno Humilde Nada gente Este fue el video Así que ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Dark Paladin Y bueno Pueden seguirme Como dije En las redes sociales Que voy a estar dejando En la descripción Y cualquier cosa Si viene el video No sé que día Quizás pongan los días ahí O les informe De que días voy a subir el video Y nada Si les gustó Ya saben Dejen su like Y cualquier cosa Nos vemos en otro video